Bueno, primero que todo, muchas gracias a cada uno de ustedes por estos temas que son dos temas técnicos muy importantes, una visión muy interesante del mundo globalizado, cómo se dice la infraestructura, cómo se modifica el mundo, cómo se hacen nuevos temas de base, es una parte que nos pone a todos a pensar y a mirar cómo, obviamente, ir pensando en desarrollarse sobre estos temas y cómo utilizar toda esta parte de la infraestructura. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a hacer entonces, esperar las preguntas que lo tengan aquí para cada uno de los conferencistas y vamos a mirar qué podemos avanzar. Rogamos a cada uno de ustedes, veremos que las primeras partidas para poder terminar este tema. Una primera pregunta, ¿qué aporte ha dado la zona entidad logística de Puerto Alparaíso al sector frutico? Bueno, primero quiero señalar que la zona de la ciudad que se desarrolló para el parque de Puerto Alparaíso fue una necesidad estratégica porque el puerto de Alparaíso estaba junto a la ciudad y estaba colapsada y estaba colapsada en el espacio, porque acceso de vehículos y los camiones pasaban por la misma ciudad, lo cual representaba también un riesgo de seguridad muy alto. Bien, la posibilidad del puerto de la ciudad de Alparaíso estaba limitada por la ciudad misma, por la ciudad de Alparaíso, entonces esos antecedentes hicieron, dieron la necesidad de desarrollar esta zona, sea, para liberar el puerto y el puerto de Puerto Alparaíso. El gran beneficio, yo diría, permitir una continuidad oberáfana. La gran dificultad es que el diseño significa puerto tradicionario para los puertadores. Para la doctora Rosco Portoñas, hay una pregunta repetitiva, dice, la norma SISO-2800 es internacional y está educada en el soporte centro de casa, ¿se podría trabajar con esa norma, excluyendo el PAS para carga de la importación? ¿Cuál es el papel que podría decir el PAS? Gracias. 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 Gracias.